Maite, adelante. La píldora de la paciencia, sean amigables al molante y el cinturón de seguridad bien abrochado. ¿Qué estará generando posiblemente esta sexta tormenta invernal? Una baja fría, esto en la parte del noroeste. Tenemos también la corriente en chorro y principalmente el frente frío número 31 de la temporada, la parte del norte y noreste de nuestro país. Vamos a ver máximas y mínimas en el noroeste. Cielos mayormente despejados, máximas que varían. Tenemos que van desde los 28 grados, 30 en la parte de Hermosillo, 22 solamente en Tijuana, 24 en la parte de La Paz. Sin embargo, amaneciendo bajo el punto de congelación, esto en la parte de Ciudad Juárez, además de Chihuahua, como queda las máximas en dos dígitos, esto es bastante positivo. Ya mucho mejor las tardes en estos puntos en la región del noreste, debido al frente frío número 31 de la temporada. No se descarta para nada la posibilidad de lluvia de forma importante, principalmente en Ciudad Victoria, Matamoros, además de Tampico. Las máximas temperaturas son en dos dígitos, pero las mínimas muy, muy frías, solamente en un dígito en la parte del centro norte. Cielos mayormente despejados, pero con posibilidad de lluvia en algunos de estos puntos. Aquí en la Ciudad de México, el día de mañana, mucho sol, máxima 24 grados. Toluca con lluvia, Acapulco, Guerrero también, sin embargo, en Ixtapa, mucho sol, así es que disfrutar al máximo. Ya para terminar, les platico que en el sureste y península Yucatán, también cielos mayormente despejados, pero con alguna posibilidad de precipitación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen muy buenos días. Gracias.